El siguiente espacio es una presentación de la casa de la engrampadora y en la casa de la engrampadora experimente la solución. Abrimos este segundo capítulo de Agroinforme en esta mañana de sábado y Flavio conversamos entonces con Daniel Sabela. Vamos a conversar con Daniel, desde ya les comento que no podemos atender el teléfono sin recibir mensajes, es imposible poder atenderlo porque estamos indudablemente al aire. Vamos a hablar con un amigo, con Daniel Sabela, una empresa que se ha consolidado en nuestro país hace muchísimo tiempo y que hoy realmente ha desparramado lo que es la tecnología de estos tractores y la buena tecnología a lo largo y a lo ancho del territorio nacional. Hablamos con Daniel. Casi 21 años cumplimos este año, bueno como siempre, está incorporando modelos nuevos. Este año apostamos a traer los 220, los 180, 150 y 130. 130 ha tenido mucho éxito. Ahora también trajimos un 110 caballos que trae un montón de accesorios más que el 100, con una poca diferencia de dinero. Entonces la apuesta de esos tractores nuevos, perdón, de gran caballaje, no le teníamos mucha confianza porque no era el fuerte nuestro en todos estos años, pero nos dimos cuenta que estábamos equivocados. Que el tractor grande en cuanto a precio, nosotros estábamos en un 40% menos que cualquier tractor tradicional de 220 caballos. Entonces ahí Martín apostó, yo también aposté y bueno, estamos contentos con ese tipo de tamaño de tractor, ¿no? Había una importante demanda en toda la línea porque se han consolidado como marca también y por calidad, ¿no? Calidad y precio. Sí, si bien la marca cambió de nombre por un tema que la fábrica era privada y ahora es estatal, de fotón que todo el mundo lo conoció y nos costó mucho imponer la marca, ahora es Lobol. Pero es lo mismo, Lobol Europar, Fotón Europar. Pero sí, la fábrica está muy fuerte, está fabricando mucho maquinaria vial que antes no lo hacía. Y bueno, seguimos en Paraguay con las palas cargadoras, que esas sí son fotón, porque todo lo que es vial quedó fotón. Y bueno, decirle un poco al público que no se asuste cuando ve el nombre Lobol, es como que lean fotón, es lo mismo. Lo cierto es que se han impuesto y han tapizado el Uruguay de tractores, ¿no? Bien clásico de verlo también en los campos. Sí, sí, se ven los azulcitos por todos lados. Azules, totales azules, no con techo blanco, todos azules. Sí, 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 estamos... Yo ahora no estoy con los números porque hace mucho tiempo que no... Eso con Martín no lo hablamos, pero creo que estamos en 1.800 tractores fácilmente. Bueno, tuvimos que agrandar un poco el servicio post-venta, se tomó gente nueva. Y bueno, estamos entrando lugares que, por ejemplo, no estuvimos hasta hace 5 o 6 años, que era zona de 33, la parte arrocera, porque no éramos muy amigos de... Viste que el trato de arrocera anda mucho en el agua y lo más. Bueno, pero está, estos se probaron, anduvieron bien y bueno, son las zonas nuevas que tenemos más o menos... En Uruguay, ¿no? ¿Con qué stock cuentan hoy? Y mirá, nosotros estamos manejando un stock de 25 a 28 tractores. A veces nos baja un poquito, a veces más. Claro, son 10 modelos que traemos, ¿no? Y nosotros tenemos que traer por lo menos 8 modelos, 8 tractores de cada modelo por embarque. Entonces, bueno, se imaginarán que somos una potencia como para... Pero nos manejamos muy bien por ahora. En este momento te diría que tenemos todos los modelos. Y bueno, esperando un poco la primavera, que yo creo que va a andar bien. La sequía nos pegó. No soy de los que digo que fue más o menos, no, no, no. Al principio no fue tanto, pero ahora nos pegó mal. El productor está en todos los sectores, hablo, ¿no? Están con mucha cautela, van a estar esperando, están viendo. Y bueno, pero por lo menos hay conversaciones, llamadas y visitas, ¿no? ¿Se ve la recuperación del sector incluso ahora? ¿Se está viendo una recuperación? Sí, sí, sí. Y creo que ahora para esta semana se lo queda, está anunciado unos 40, 50 minutos en la cuenca, que es donde utilizamos agua, en Montevideo. Después era la parte del interior, Soriano, Colonia, Salto. Se ha recuperado muchísimo la parte también de Artigas y Rivera. Y bueno, sí, sí, no, la gente está un poco más tranquila, ¿no? Porque esto asustó y el comprador especula, ¿verdad? No se arriesga a gastar un dinero y a decir, pa, ¿qué voy a hacer si tengo que vender ganado? El ganado se recuperó también, la lechería se recuperó. Y bueno, estamos un poco dándole para adelante en la parte económica. Algo importante que te quería decir, Fabio, que nosotros no movemos los precios de los tractores de ningún modelo desde antes de la pandemia. No es poca cosa, ¿no? Con toda la incidencia que ha tenido el dólar. Y fíjate, Fabio, que un container en un momento, hace un año y medio, pasó de 2.500 dólares a 15.000 dólares. El mismo container. Nosotros nos tocamos un dólar el precio del tractor. Y eso nos reconforta, nos deja tranquilos y la gente eso lo valoró, más bien, ¿no? Sí, sí. Ahora, indudablemente, la recuperación del sector agropecuario que tú decías, se empieza a notar. Estamos en un país netamente agropecuario. No se va a aflojar en ese sentido. Hay momentos de subas y bajas, pero el productor apuesta y sabe lo que quiere. Totalmente de acuerdo contigo, Fabio. En Uruguay vive 95% del agro, todo lo que sale del campo. Con mucho respeto lo digo, no la gente que trabaja en la ciudad, pero acá es todo, sabes que vivimos de la aportación. Y, insisto, se recuperó la carne, se recuperó la semilla. Vamos a ver ahora con estas aguas buenas que vienen cómo vienen las próximas hojas y los próximos trigos, la cebada, en fin, todo lo que es grano. Y, bueno, apostamos que llueva, que esto se empareje y que vuelva a la normalidad, que no estábamos acostumbrados. Yo, por lo menos, no soy ningún chiquilín, pero esta sequía a mí me asustó. Me asustó y, bueno, ahora pasó. Y, bueno, ahora darle para adelante, insisto, tener mucha razón de lo que decís, esto es agro. El país vive de la galería, del agro. Y, bueno, hay que apostar a eso, ¿cierto, Fabio? Daniel, ¿cómo hace para contactarse con ustedes? La gente ya sabe igual. Bueno, ya sabe la gente, pero, insisto, casa matriz, está en la ciudad de Mercedes, Parlamento Soriano, en la ruta 2, kilómetro... Bueno, esquina ferrería en la entrada de Mercedes. No hay quien no lo pueda ver, porque es casi una manzana, todo pitado de azul, se ve de muy lejos, melasis por todo el audio, así que... Es imposible no verlo. Después estoy yo acá en Montevideo, en la calle José Valle de Ordoñez, 4576, esquina Burgues. Estoy generalmente, si no estoy, la gente ya sabe que tiene que llamar, que estoy en 15 minutos ahí. Porque, claro, estoy, a veces estoy solo para muchas cosas y... Y, bueno, creo que... Bueno, después hay un concesionario en el interior que está en la página web nuestra, todos los concesionarios con teléfonos y direcciones. Walter Hugo Abelenda. Nuestro trabajo es defender su esfuerzo. Bien, el saludo grande para Daniel, fiel televidente de las mañanas de Agroinforme. Cada vez que nos encontramos con él en alguna exposición, siempre nos hace referencia a los contenidos, sobre todo en los que a mí pertenece, que es la parte de turismo. Es una empresa que ha estado desde siempre con nosotros, así que el agradecimiento a él, a Martín, a toda la familia y especialmente a Graciela, a la que le hace el aguante. No sé si el mensaje se lo hizo, que lo mandara Graciela o él en esta mañana. Pero, bueno, Daniel, un placer. Te vamos a encontrar seguramente visitando la Rural del Prado como hace tantos años. Enseguida de la pausa, conferencia de prensa, se viene la edición número 118 de Expo Prado 2023. ¿Lo vemos enseguida? ¿Cómo no? Pausa y ya volvemos.